Yo no tomo desayuno. ¿Directo a la comida? Sí, sí. ¿A qué hora come? A las nueve. ¿Qué come? ¿Qué platito? Un chayrito, lo que sea. Altito chayrito. No, un mate. Sí, desayuno cada mañana. ¿Qué es su desayuno? ¿Es un café o es un plato de comida? Intercalado, día por medio, digamos, la mañana comida, a veces desayuno, avena. Sí, 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 tomo desayuno. ¿Qué es su desayuno? ¿Es comida tal vez? ¿Una tacita de café? Ah, un desayunito de huilcapado, digamos, ¿no? Un café, un matecito. ¿Comida en la mañana, siete, ocho de la mañana, para comenzar? A las diez. ¿En la mañana no? A las diez, sí. Dependiendo, pues una milanesita puede ser, en la mañana se cocina a veces, a veces siempre mi esposa cocina, sí. ¿A qué hora más o menos come eso? Yo a las nueve de la mañana, esa hora. Pero claro, siempre. ¿Comida? ¿Comida? ¿Al mediodía? ¿Antes del mediodía igual? ¿Y en la mañana comida, siete, ocho de la mañana? Eso de los diez, siempre dependiendo, ¿no? Un buen desayuno nos garantiza el buen estado de ánimo y también empezar de mejor manera el día. Pero definitivamente, un plato de comida en las primeras horas del día es camino a problemas gastrointestinales. Cuando tú te despiertas en la mañana, tu cuerpo, tu estómago empieza a segregar jugos gástricos, ¿no? Y entonces, cuando tú te sirves un fricassee, pues generas irritación. Lo que se recomienda en la mañana desayunar es principalmente, no está mal si desayunas un plato, porque un plato igual te va a aportar alimentos energéticos, alimentos reguladores y alimentos formadores o protectores, ¿no? Entonces, necesitamos incorporar alimentos que sean sanos, si van a ser cocidos o crudos, que sean cocidos, pero no de una manera frita, ¿no? Porque ustedes saben que las frituras también generan esta irritación en la mucosa gástrica. Los buenos hábitos se aplican en casa y deben asumir los padres de familia para evitar un trágico desenlace. El ejemplo empieza siempre por los padres. Si yo voy a exigirle a mi hijo que coma al saludable y yo no, o sea, entonces él va a ver y va a observar y va a decir, ¿por qué yo tengo que comer verduras si mi papá no come? Entonces, en el tema de los niños también es, hoy en día lastimosamente se ha vuelto un tema bien preocupante, porque hay niños que han heredado una dieta alta en carbohidratos simples. Vemos a niños que están con sobrepeso, vemos a niños que ya tienen problemas a nivel gástrico, que tienen gases, se les hincha el estómago, realmente no toleran las verduras y pues eso se debe a quien han heredado estos hábitos de sus papás.